¡Ey, Paco Devil, bro! ¿Qué pasa tío? ¿Qué haces? ¡Nah, aquí! ¡Ajusticiando! Oye, ¿cómo dijiste que te habías quedado ciego? Bueno, no sé qué ha pasado con el tráiler de Craven, porque todavía no lo he visto, al menos el segundo, que es que no paráis de enviarme esta petición de que reaccione al tráiler, que vea el rino, no sé qué ha pasado. Así que lo voy a ver aquí con vosotros. Es que estáis insistiendo mucho, y tampoco he querido ver nada porque ya sabéis que solo veo el primer tráiler, no solo ver todos los que vienen después, pero por lo que me han comentado, este tráiler es mucho más sangriento, sale rino, pero algo pasa con rino, no sé muy bien qué es, así que bueno, vamos a verlo. Vale. Empieza así. Muerte y destrucción. Ese parece ser que es rino. Muerte y destrucción. Música Música Música